A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy os informamos que ya está la versión final de X-Plane 11. Después de 17 betas y una Release Candidate 1, pues ya tenemos la versión final de X-Plane 11. En la página donde veíamos siempre todo el tema de las betas, la última que habíamos instalado, el último vídeo que habíamos realizado, era de la Release Candidate 1. Y al parecer, si vamos a la página de los desarrolladores, ya nos dice aquí que X-Plane 11 is out, es decir, que ya está lanzado. La Release Candidate 1 está lanzada y en principio será la versión ya 11.00. ¿Qué significa esto? Pues que en principio, entre comillas, han solucionado todos los problemas gordos que había y los problemas que sigan quedando se van a ir solucionando a lo largo del tiempo. Pero en principio ya han sacado la versión 11 y nos dice también que está disponible en Steam. La gente que usa Steam y que lo compre a través de ahí ya lo tiene disponible. Si le damos precio, creo que estaba así en 54,99 euros, es decir, 55 euros. Y pone que dentro de poco, pues que van a sacar los DVDs. No ponen exactamente cuándo, pone que en una semana o dos y tampoco ponen el número de DVDs. Pues nada, simplemente es para comentaros eso y si dais a X-Plane 11, si ya os habéis descargado lo que es la Release Candidate 1, no hay ninguna mejora ni ninguna actualización directamente, aquí ya ponía que era la versión de X-Plane 11.00, pero no hace ninguna descarga ni nada, simplemente la Release Candidate 1 la van a llamar la versión final de X-Plane 11. Y nada más, simplemente daros la noticia, que ya lo tenéis disponible. Los que seáis más nostálgicos y queréis comprar el DVD, pone que en un par de semanillas estarán disponibles. Y nada más, a disfrutar. Como siempre, espero que os haya gustado el contenido del vídeo y que lo compartáis. No olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches. Gracias. Gracias.